A mí la verdad nunca me dieron mesada Ese término de mesada solamente lo veía uno en las películas Con doblajes mexicanos Mesada A mí me daban era la plata de las onces La Liga.fm Tecnología en tus oídos Este es el siglo XXI de Soy.com Yo soy Félix, arroba locutor co En Bogotá, Colombia Hablando sobre las mesadas Que los padres ahora le podrán dar a sus hijos A través de Amazon El siglo XXI de Soy.com A través de Amazon ¿Cómo es esto? Pues básicamente los menores de edad Las personas que tienen hasta 17 años No pueden tener una cuenta de Amazon Una cuenta con una forma de pago aceptada No se vale, no se acepta Tienes que declarar ser mayor de edad Para ser cliente de Amazon Tener 18 años o más Y además tener una tarjeta de crédito ¿Verdad? Porque es la forma en la que se paga Entonces si no tienes Si no tienes más de 18 O no tienes tarjeta de crédito Pues ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes comprar algo por Amazon? No se vale No se puede comprar Bueno, además está lo de la cobertura Por varios países, ¿no? Amazon está funcionando muy bien En los Estados Unidos En casi todos los países de Europa Funciona en México Con alguna holgura Si se vale ese término Que en mi país suena raro Holgura Significa que funciona bien Cómodamente En México Pero en el resto de Latinoamérica No es lo mismo Ahora, esto puede ser entonces Que para los padres de Los padres que viven en países de Latinoamérica No sea tan urgente No sea una noticia urgente Pero definitivamente Los niños van creciendo Así que si Si tú eres madre, padre Y tienes hijos pequeños Pronto van a tener Más de 13 años Que va a ser la nueva edad Para que puedan comprar cosas En Amazon ¿Y qué se compra uno en Amazon A los 13 años? A ver, déjame ver Jajaja Juegos Claro Juegos de video Digo, juegos para las consolas Eso ya no es necesario comprar allí Pero por ejemplo Juegos de mesa Libros Muñequitos De memorabilia De mercadeo De Stuntroppers Estoy describiendo a los adultos ¿Verdad? A los A este tipo de personas Que Que no dejan de ser niños jamás Que no dejamos de ser niños jamás Y no dejamos de comportarnos Como cuando tenemos 13, 14, 15, 16 Y 17 años Que es la edad comprendida Dentro de este programa En el que Amazon Permitirá entonces Vender Que los chicos Los niños Niñas Todavía son niños y niñas Compren directamente Y que sean los padres Los que paguen O paguemos ¿Cómo se logrará eso? Dos modalidades Presenta Amazon Una de esas es Muy parecida A la que hay actualmente Por ejemplo Con las cuentas de Apple Con las cuentas familiares De Apple Si Los niños Pueden tener Cuentas de Apple También Y pueden descargar Aplicaciones Pero Son los padres El encargado Del grupo familiar Es decir Una cuenta Que abarca A varias De la familia La cuenta principal Del grupo familiar Es la que paga Y no solamente paga Sino que también a prueba Sirve también Se aplica para Apple Music Y necesariamente Funciona también Muy parecido A A como Funciona Con El plan familiar De Spotify Me despisté un poco Me despisté un instante Y es que No me lo van a creer Pero Juraría Que Alex Sintek El cantante mexicano Está vendiendo Galletas Y tortas En la puerta De la estación De Transmilenio Voy a intentar Activar la cámara Bueno Más tarde Si puedo Voy y le tomo Una foto Y la pongo En el Instagram Porque es un tipo Que Al menos A la distancia Se me hace Me parece idéntico Idéntico Al cantante mexicano Pero está Con un gorro amarillo Y un delantal Vendiendo galletas En la puerta De Transmilenio Bueno Regreso al tema Por favor Perdónenme Por desviarme Entonces Este sistema De amparo De que El padre O madre De que El responsable Por los gastos Del grupo familiar Este sistema Ya existe En Spotify Para las cuentas Familiares Existe En Apple Music Y por supuesto En Apple En general Para las compras En iTunes Y ahora De la misma manera Puede funcionar En Amazon Entonces De esa forma Igual que En las aplicaciones En Apple Llega una notificación Al padre O madre A la responsable Del grupo familiar Le llega una notificación Que dice Que el usuario El niño o niña Está Pide descargar Determinada aplicación Y se puede aprobar O no aprobar Te llega una notificación Te dice Tu hijo De 13 años A partir de eso Bueno Con Apple creo que Se puede hacer Desde antes Si Tu podrías hacer cuentas Para menores De 13 años Creo No estoy 100% seguro Si tu tienes Esa información Por favor Publicala En los comentarios De este podcast Publicala Que está disponible En Youtube Por ejemplo O en el siglo21soy.com Déjame ese dato Entonces llega la notificación Este usuario Quiere descargar Esta aplicación Y El responsable El adulto responsable Llamémoslo así El adulto responsable Aprueba O no Y ya Eso es todo Pero hay otra forma De utilizar eso De hoy Hay otra forma De hacerlo En Amazon Y es El modo Que yo he llamado La mesada Porque consiste En que El adulto responsable Le destina Una Una suma De dinero mensual Al menor de edad A la niña O el niño Le destina Una suma De dinero Específica Que Sin necesidad De pedir De autorización La persona Menor de edad Puede ir Y gastarse En Amazon Puede tener Entonces Un cupo Eso funciona Con las tarjetas De crédito Amparadas Al menos Así le dicen En mi país Tarjeta de crédito Amparada Significa que El adulto responsable Tiene una cuenta De banco A esa cuenta De banco Le asocia El Oye Yo no pedí El café Vamos por el café Me estaba olvidando El adulto responsable Con su cuenta De banco Asigna Una nueva Tarjeta De crédito Que va para Alguien de su familia Y que tiene Un cupo Un cupo Que puede ser Mensual Y la persona Dueña De esa tarjeta Amparada Pues se define Decide En que se gasta Ese cupo También entonces Con Amazon Funcionaría Exactamente De esa misma Manera Sin necesidad De tener que Aprobar Cada compra Una por una Sería El chico o chica El que decide Que se compra En que se gasta Su dinero Y eso tiene Cosas muy buenas Porque no tienes Que estar Supervisando Todo Pero eso Tiene cosas Que podrían Ser malas Porque no Estás Supervisando Todo Y entonces No sabes En que se Gastan El dinero Bueno Si En realidad Si vas a saber En que se Gastan El dinero Solamente Que Los hijos Van a tener Que Dar las Explicaciones Después De haber Hecho la Compra Y no antes Va el café El expreso Bueno Ya está Ya conté Todo lo que Tenía que contar Espero que te Resulte Esta información Interesante Importante Oportuna Y que Si no tienes Hijos todavía Pues que sepas Que esto va a ocurrir También vale Aplica para los sobrinos Porque no Tú podrías Apadrinar Ay sabes Que Incluso Uno podría Apadrinar Niños Pobres Suena Suena feo Cuando digo Niños Pobres Me suena feo No me gusta Oírme a mi Diciendo eso Como si yo No fuera Un niño Pobre El siglo 21 Es Hoy Punto Com Hubiese sido Porque ya Lo de Lo de Niño Eso si Está muy En Entredicho No puedo Clasificar Ya En ese En ese Nivel Definitivamente No Pero Pero si Podría ser Una forma De Patrocinar A chicos De bajos Recursos Hola Leo Saludo Me crucé Con Leo Me hizo Una señal De De saludo Ya sabe Que voy Haciendo El podcast Me hizo La señal Ay Delicioso Café Bueno Habrá alguien En el salón De chat En este Episodio Podcast No Todavía no Puede ser El tuyo El primer Comentario En Spreaker Me encuentras En Spreaker Como Arroballocutor Co Si no es Que has Pasado Ya Por allí Lo cuento Y a veces Dice Este tipo Para que se Presenta Bueno Puede ser Que haya una Persona Que esté Oyendo Por primera Vez El episodio Podcast O que se Lo encuentre En una De las Muchas Plataformas De podcast La mayoría De veces Cuando hablas De youtubers La gente Dice Ah si Pues está En youtube Y cuando Te dicen Influenciador De instagram Pues la gente Sabe Ah ese Tipo Está en instagram Pero donde Se consiguen Los contenidos De sonido De los podcasts Donde Tú quieras Y eso Es muy bueno Pero también A veces Hay personas Que se Extravían Y dicen No 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 Pues no sé Donde buscarlo Vale Entonces Puedes dejar Un comentario En cualquiera De esas Redes Sociales Que dije Youtube Por ejemplo Si Vámonos Hoy A recomendar Que dejes Un comentario En youtube En el canal Del siglo 21 De soy En youtube También lo puedes Encontrar Si buscas En youtube Locutor Co Ah mira Primer comentario Ya llegó El de Ricard Silva En speaker Ahora te queda La tarea De primer comentario En youtube Chao Cuelgo